Continuamos ya entonces, vamos a comenzar a buscar alternativas. Antes, pues aclarar este punto que dejábamos inconcluso. ¿Ha sido posible de repente que este problema tome la magnitud que tiene actualmente, sin el consentimiento quizás de funcionarios de medio, alto gobierno, policía, guardia nacional? Estamos hablando que es un gran negocio, un negocio tan rentable que da para, digamos, pervertir toda la cadena, digamos, involucrada, desde quien garantiza la seguridad hasta incluso en el propio intercambio. Por supuesto, de parte de Venezuela, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo en darle la prioridad que tiene este problema como un delito contra el Estado, pues está tomando las medidas. O sea, siempre te he dicho que esto requiere de la parte colombiana también voluntad política que está por verse. ¿Se han encontrado responsables en esto? Yo quiero ser optimista y que pareciera ser que el gobierno de Santos, ya desamarrado un poco del señor Uribe, pues pareciera ser que tiende a tomar medidas. Ojalá esto sea posible, porque si las empieza a tomar, recuerda que está afectando intereses, intereses muy poderosos allí. La lectura... Pero yo creo que es posible que el escenario, digamos, es positivo el ambiente político para hacer lo que haya que hacer, ¿no? Que en el caso de Venezuela, como te digo, está tomando sus medidas, porque como Estado afectado, pues se ve en la obligación de tomar las decisiones que está tomando. Profesor, la lectura a las sanciones que ahora están dentro de esta reforma de ley de precios justos, ¿esto tendrá resultados positivos para lo que es la actividad del contrabando? Muy negativos. Los precios no son ni justos ni injustos, son precios. Es que eso es una mente, te he metido en una oficina determinando cuánto cuesta un refresco, un jugo, un kilo de leche, eso es darle el precio justo a eso, eso no es ni justo ni injusto, es una aberración desde el punto de vista económico. Pero se establece la confiscación de los bienes, entre otras penas. Peor aún, peor aún. El problema está en que aquí se vive legislando contra el derecho. Se vive legislando contra el derecho, lamentablemente. Por ello digo que esas medidas que viven, están empeñadas en instrumentar lo que van a conducir al país a un estrangulamiento. Dios mío, yo quisiera que se iluminaran aquí y les surgiera entrar a la cabeza, por ejemplo, tanto apego que tienen por el comunismo, se encontraran en Lenin la inteligencia suficiente para hacer una nueva política económica, que es liberalizar el mercado, liberalizar la economía. Diputado, algunas personas además han propuesto mayores controles en el abastecimiento de gasolina, sobre todo en las zonas fronterizas, además de supervisión en la compra y distribución de alimentos. ¿Usted considera que esto realmente sería la solución? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el chip de la gasolina? Mira, esas son algunas medidas que se están tomando. Yo pienso que son medidas que debe tomarse en la totalidad, no solamente lo puntual. Como te digo, son políticas muy globales que se requieren en la zona, de tal manera que tenga un impacto en convertirlas en zonas de polos de desarrollo, que la gente no vea en el contrabando su única actividad lucrativa, sino que más bien la gente vea que esa no es la vía. ¿Y qué oportunidades están brindando para eso? No, en contrario, si tú te pones a revisar cada una de las zonas que llaman caliente, son zonas pero muy ricas en el punto de vista turístico, en el punto de vista productivo, que requiere inversión en infraestructura y un conjunto de condiciones para que la población vea las oportunidades allí. O sea, si te pones a revisar una por una la zona, mira, son unas zonas bien interesantes. Entonces, ambos estados deberían ver eso y, digamos, tomar las decisiones. Yo creo que es así. Mientras tanto, lo que se están tomando son medidas coyunturales, un poco para frenar, digamos, el desborde de lo que está haciendo el contrabando. ¿Tendrá esto un impacto a largo plazo? Porque ahorita lo está teniendo, que tiene que haber desabastecimiento, que la población fronteriza del lado venezolano está sufriendo en desmedro de cómo se están yendo los productos ilegalmente a Colombia. ¿Es posible, profesor? Eso es lo que se requiere con los famosos, digamos, Cactabuella, con el CHIN, que se están implementando y ten la seguridad que tiene un impacto, por lo menos, de reducir considerablemente esta actividad. ¿Es posible erradicar este problema con estas medidas? ¿Es posible definitivamente erradicar el problema? No es posible. La única manera de erradicarlo, y me perdono, mi amigo Saúl, es liberalizando la economía, acabando con los controles. Porque los controles son los que generan el contrabando. Los controles y los subsidios son los que generan el contrabando. ¿Por qué? Porque la gente elude, prefiere buscar... Yo estudié y viví en un país socialista, viví en Rumanía, por ejemplo, viví en Moscú. Puedo decir lo siguiente, allí todo el mundo vivía engañándose. Engañaban al Estado y el Estado engañaba a los obreros, a los que trabajaban. ¿Por qué? Porque vivían una manera de controlar y de ofixiar la economía que nos condujo a donde nos condujo. Porque lamentablemente este sistema de controlador de la economía lo que hace es llevar... Y pregúntenselo a Lenny, y ojalá todos mis amigos del PSOE leyeran un poco a Lenny cuando él creó lo que llaman la nueva política económica, cuando se dio cuenta que esa economía que le habían puesto, ese comunismo de guerra, fracasó, confiscaron, asfixiaron la economía y hasta los propios individuos que hicieron la revolución se hicieron... Ambos coincidieron en un punto, ya nos quedan pocos segundos. Y es que las zonas de frontera poseen características especiales que hay que atender. Así es. ¿Cómo lograr, digamos, la implantación o que se lleve a cabo este programa de zonas económicas especiales? ¿Se ha evaluado eso por el gobierno? ¿Se está avanzando en esa dirección? Mira, eso estuvo planteado en lo que fue la integración fronteriza, en COPIAC. Ya incluso estaba a punto de implementarse. Lamentablemente se dieron pasos, bueno, regresivos en esa dirección. Pero yo creo que eso debería revisarse y actualizarse, quizás con las nuevas circunstancias, de tal manera que se puedan llegar a acuerdos. Cuando te decía de infraestructura, yo recuerdo que el puente ese de Guarumito Agua Clara tenía financiamiento de la CAC, los estudios de ingeniería. Bueno, eso iba a integrar, digamos, todo lo que es la zona industrial del Táchira con el Departamento Norte de Santander y le estaba dando unas condiciones de potencializar el desarrollo económico de la región. Bueno, Uribe en ese entonces fue cuando le dio la pata a la mesa. Entonces, para que tú veas las cosas que se han dejado de hacer precisamente por falta de voluntad política del Estado colombiano. Ahora es necesaria además una revisión y la incorporación sobre todo del sector empresarial que pues a final de cuentas es quizás también, muchas veces pudiera ser el promotor, pero también el principal afectado por toda esta situación. Además, pues por supuesto de los ciudadanos que habitan en esa zona. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy a debatir sobre este tema tan interesante. Amigos, a ustedes gracias por estar allí.